Habrá nuevos aumentos, recuerdan que el gobierno provincial o desde allí afirmaron que este 3,7% de inflación del mes de enero iba a ser algo excepcional y que el resto de los meses de 2018 íbamos a tener una inflación muy inferior. Pero, ¿qué va a pasar con el gas y la luz? ¿Van a influir? Mario, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo va? Claro que sí, hay que ver también qué pasa con la inflación del INDEC, porque para el INDEC el mes de enero cerró un 1,8. Por tanto, lo que se resuelva en estos tres días, es decir, hoy, mañana y pasado en las audiencias públicas del gas va a incidir de manera directa en los próximos meses a la hora de tomar el IPC, el Índice de Precios al Consumidor. Comenzó en Bahía Blanca en la jornada de hoy en un hotel céntrico en Bahía Blanca la ronda de audiencias públicas por la tarifa del gas domiciliario. Ayer se presentaron gas pampeana y también transportadora de gas del sur, haciendo sus pedidos de incremento, su ajuste de tarifa, fundamentalmente para esas provincias, el sur de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Allí, por ejemplo, gas pampeana pidió un aumento del 35% en la tarifa a partir del 1 de abril. En tanto que transportadora de gas del sur pidió para el mismo periodo una suba del 6%, pero en lo que respecta al tramo de distribución. Recordemos que la tarifa tiene tres componentes. Por un lado, el precio del gas en millones de BTU, que eso se va regulando en el mercado, y las tarifas de transporte y tarifas de distribución que regula el Enargas. En uno de esos apartados pidió un incremento del 6% transportadora de gas del sur. Es decir, y lo decía uno de los representantes de Camusi, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, quien pagó en diciembre de 2017 una factura de 922 pesos, en promedio pasaría a pagar en el mes de abril 1.250, aproximadamente. Estaríamos hablando de un aumento del 40%, aproximadamente, tomando en cuenta solo ese apartado, el de distribución. Ahora bien, ¿qué va a pasar aquí en Mendoza y en Córdoba? Mañana será la audiencia pública. En la Sociedad Rural de Tucumán, allí en Yerbabuena, tendrá lugar la audiencia pública y habrá centros de transmisión virtual para poder seguirlo, en el centro regional Cuyo, aquí en Mendoza, y en el centro regional centro del Enargas, en la provincia de Córdoba. Allí Ecogas, o distribuidora de gas Cuyana, o distribuidora de gas del centro, es la misma empresa, básicamente hará sus planteos. Se especula que también estará en orden del 35 al 40%, lo que terminaría impactando en un incremento en la tarifa superior al 50, 51% se está especulando. Habrá que ver qué plantean mañana allí. Se plantean también las inversiones. Por otro lado, a la hora de la discusión, el Enargas, por supuesto, y las asociaciones de defensa del consumidor hacen estos otros planteos a las empresas. Y por allí se puede llegar a conseguir, mediante una puja, que bajen sus apetencias en cuanto al incremento de tarifas. Para pasado mañana, para el jueves, en el centro de diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se viene la tercera audiencia pública. Allí habrá centros de participación virtual, en el centro regional de Concordia, en Entre Ríos y en el centro regional de Nenargas, en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Por primera vez en 12 años, si es que estos aumentos se dan y se aplican, los subsidios a la energía serán superiores a los del transporte. Por primera vez, el transporte tendría más aporte del Estado, que la energía se están desapareciendo. Prácticamente los subsidios a la energía en la República Argentina, lo que está haciendo que se encarezcan las tarifas de modo acelerado. Y hay una discusión también en el Gabinete Económico del gobierno de Mauricio Macri. Este fin de semana tuvieron un retiro en Chapán Malal, un retiro espiritual, le decían algunos entre comillas. Y allí, precisamente, se planteó esto. Las miradas hacia el Ministerio de Energía, porque mientras las otras áreas de la economía, recordemos que son varios los ministerios que participan en la cartera económica, van por un camino, la energía va por el otro y las tarifas van subiendo muy aceleradamente y muy por encima de lo que pretende el gobierno nacional de inflación para este 2018. Hablaba usted también de la inflación en Mendoza. Exactamente. Bueno, a partir del 1 de febrero hay aumento en la luz. También. Así que hay que tenerlo en cuenta. Va a impactar. Quizá no ahora, pero sí quizá al mes que viene o dentro de dos meses cuando empiecen a llegar las facturas. ¿Un aumento de cuánto? ¿Y en qué ítem? ¿10%? Del 10%. Del 10%. Así es. Recuerde que usted el año pasado se hicieron audiencias públicas en las cuales se acordó aumentos hasta fin de año, prácticamente. Se oficializó este martes con la publicación de la resolución 10 del año 2018 del Ente Provincial Regulador Eléctrico, el EPRE, un nuevo cuadro tarifario que va a regir solo hasta el 30 de abril. Porque se aplica en tramos. Se trata del segundo incremento en pocos meses. Ambos se habían determinado en las audiencias públicas realizadas a fines del año pasado. El primer aumento se aplicó entre noviembre y enero, que fue del 20, y tuvo un impacto de entre 58 y 500 pesos. A partir del primer día de este mes se aplica una nueva suba del 10%. La factura del servicio, recuerde usted, también está dividida en tres grandes componentes. Uno tiene que ver con el costo de abastecimiento que regula el Gobierno Nacional y el que explica los últimos aumentos a raíz de la quita de subsidios. El valor agregado de distribución, el VAD, que es controlado por la provincia y que incluye los costos de explotación y mantenimiento de las redes y las cargas tributarias. Otro aumento del 10% hasta abril. Después se viene otro más. Así que vaya sacando cuentas o vaya cambiando los focos y puede reconvertirlo a LED o directamente apriete la tecla y apague la luz.